Tu dices que te marchas Que ya no te hago falta Y yo te dejo creer Eres tu ganador Para serte sincera Yo también te engañaba Más nunca tuve el valor Para quedar mi corazón Ya tus maletas están aquí Y en el caso fingir Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy te dice que te vaya bien Espero que ahora entienda Que el que con fuego juega Tarde o temprano se quema Y paga el precio de su error No solo son los hombres Los que aman a escondidas También guardan las mujeres Sus secretos en la vida Ya mis maletas están aquí Ya mis maletas están aquí Aquí él espera por mí Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy Dice que te vaya bien Show me Más mala que nunca Soy mala Soy mala Soy mala Más mala Soy mala Soy mala Soy mala Show me Según tu punto de vista Según tu punto de vista Yo soy la mala Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy con su amable sonrisa Te dice que Te vaya bien Que te vaya bien De esa dama sumisa Que hoy con su amable sonrisa Que hoy con su amable sonrisa Te dude Que hoy con su amable sonrisa